hoy les traigo un review muy esperado es el multivitamínico animal pack este producto ha sido calificado como uno de los más potentes del mercado en su género para mí el más potente pero realmente lo necesitamos así tan potente es tan bueno tan efectivo como dicen quédate que hoy el review es de animal pack empezamos animal pack un suplemento diseñado para atletas de alto desgaste incluso para atletas de alto rendimiento es una cantidad de vitaminas y minerales y cosas que tiene que realmente lo convierte como te decía en la intro en el producto más potente del mercado para mí en su género no estamos hablando del multivitamínico típico que te tomas a diario con tu omega 3 con el desayuno no 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 esto es una fórmula cargada con más de 50 ingredientes entre los cuales hay minerales vitaminas antioxidantes enzimas digestivas aminoácidos esto es una bomba pero que lo hace tan especial animal pack una de las cosas que más destaca de animal pack es su mega dosis de vitaminas estamos hablando de dosis muy potentes del grupo b vitamina c vitamina e todo lo que les comenté antes tiene más de 50 ingredientes y muchos de ellos en alta cantidad además de eso tiene otros ingredientes que los multivitamínicos típicos no traen o suelen traer como por ejemplo los aminoácidos esenciales no traen enzimas digestivas o antioxidantes y ese tipo de cosas también hacen que destaque animal pack ha generado realmente controversia a lo largo de los años ciertos expertos sostienen que es mucha la dosis de vitaminas que tienen que realmente un individuo promedio no las necesita que son dosis excesivas entonces por qué ha ganado tanta popularidad y ha durado tantos años en el mercado animal pack recuerden que estamos hablando de la marca más antigua de suplementos probablemente que existe que yo conozco que tiene casi medio siglo y que sigue en pie quizá habían marcas antes que ésta pero ésta sigue en pie es la marca más antigua animal es de universal porque se sostiene y sigue siendo animal pack un suplemento tan popular la respuesta está en que los atletas alto rendimiento culturistas y gente que entrena muy potente ya sea que entrenes amateur o por gusto pero si entrenas en bicicleta 100 200 kilómetros en un entrenamiento vas a necesitar estas mega dosis y para ti no van a ser tan mega porque vas a tener una destrucción de un montón de esas de esos minerales y de esa dosis vas a votar por el sudor vas a requerir más recuperación etcétera vale entonces realmente para quién es animal pack animal pack está diseñado para atletas de alto desgaste pero al mismo tiempo es un producto que vamos a abrir lo vamos a ver este es un producto que podría usar cualquier persona con dos y más bajas es fácil dosificar no es como un multivitamínico el que tiene que usar la cápsula o tomar la de la dosis completa y ese todo es uno al día y ya está no aquí puedes dosificarlo vamos a ver y aquí está esto es animal pack no es grande el scoop realmente es este el tamaño ahora tampoco es que tienes que tomarte la cuchara completa o sea como te decía puedes usar media cucharita y vas a tener directamente la mitad de todas esas mega dosis por tanto realmente es un producto que si bien está formulado para atletas de alto desgaste yo no soy un atleta de alto desgaste y es mi favorito llevo más de un año y medio buscándolo y por fin lo tenemos en chile incluso le han cambiado la tabla nutricional está un poquito más suave que lo que debería este es el que llega a chile que para permitir que llegara chile tuvieron que hacer una fórmula más suave a ese nivel estamos hablando o sea podemos vender cigarrillos podemos vender alcohol whisky coca-cola te puedes comprar todas las que tú quieres pero esto no lo dejan vender en chile no vaya a ser que tenga demasiadas vitaminas no que peligroso entonces realmente no es una cosa que digas no puedes tomar animal animal pack porque tiene muchas vitaminas para ti porque son menos cantidad de la cuchara y ya está el producto de hecho te dura mucho más o sea si sacas la cuenta en cantidad de un multivitamínico clásico versus animal pack está realmente mucho más conveniente comprar esto que lo dosificas y te dura un montón aparte el sabor está súper bueno ahora les voy a mostrar la tabla de acá bueno esto se la puede mostrar así mira a priori para que veas toda la cantidad de cosas que trae si es alucinante bueno les voy a mostrar mejor en detalle ya van a ir apareciendo acá a nosotros nos suavizaron mucho acá en chile el producto pero igual por lo menos se agradece que lo podemos tener ya que antes directamente estaba prohibido por su cantidad de 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 vitaminas que es terrible no como les decía yo muchas vitaminas te voy a dar cinco beneficios rápidamente que puedes obtener al usar un producto tan potente y exquisito como el animal pack número uno vas a optimizar tu rendimiento físico gracias a su alta cantidad de vitaminas realmente vas a tener mayor energía ya que todos los procesos que requieren de una cantidad determinada de vitaminas que tú no estás cumpliendo con la nutrición van a verse suplido van a estar ahí esas vitaminas disponibles para que ese proceso se lleve a cabo número 2 vas a fortalecer el sistema inmunológico esto tiene vitamina c vitamina d que son ingredientes que ayudan mucho al sistema inmune número 3 los aminoácidos que puede traer esto mejoran tu síntesis de proteínas por tanto si te quedaron por ahí dando vuelta algunos aminoácidos que te faltaban si tu nutrición no anda bien o entrenaste es mucho y tuviste un desgaste de ciertos aminoácidos pues acá te carga un poco más con aminoácidos aunque la parte de los aminoácidos viene muy suavecita para mi gusto bueno no en realidad no se trata de eso es un multivitamínico se los ponen un poco más como para que sea más completo pero la cantidad de aminoácidos no es la que debería necesitar un atleta realmente de alto rendimiento pero no es tan demás número 4 mejora tu absorción de nutrientes al apoyar todo lo que es la salud intestinal aparte que realmente es integral el beneficio que tienes al ayudar al estrés oxidativo y la cantidad de antioxidantes que trae o sea es realmente como que te sirve para todo número 5 es una tranquilidad para las personas que no pueden comer bien así que es un beneficio muy potente el hecho de que muchos de nosotros no comemos bien como deberíamos como quisiéramos muchos días nos faltan vitaminas que el cuerpo necesita y no las tenemos porque no las comemos al comer comidas determinadas o al haber nutrientes que realmente en nuestras ciudades o por las temporadas no comemos nos aseguramos que con esto está todas las vitaminas todas las vitaminas que necesitamos cubiertas si nos vamos al en vez de beneficios a los contras que podría tener tomar un exceso de vitaminas y realmente no necesitas tantas vitaminas y te pones a tomar estas cucharadas podrías tener problemas al acumular vitaminas liposolubles como la vitamina a la vitamina d etcétera que realmente pueden causar problemas en exceso pero no las tomes en exceso y ya está tú tienes que ir usando el producto como te decía como es dosificable lo tienes que ir usando en la dosis que tú consideras que vas teniendo desgaste o demanda de estos nutrientes entonces para quién es animal pack realmente como te dije antes para todo el mundo la dosis es lo que va a determinar quién es el que es atleta o quién es el mira yo se lo haría a mi madre no le gusta tomar cosas mi madre pero yo se lo haría a mi madre porque come fatal y yo aquí la estaría nutriendo muy bien sabes pero con un con muy poquito porque aparte es muy livianita de peso y lo mismo te puede pasar a ti si eres una mujer promedio 50 kilos vas a necesitar muy poco de esto el producto te va a durar un montón vas a cubrir tu necesidad de vitaminas va a estar realmente todo bien si pesas 100 kilos si eres una máquina de músculo que te gusta entrenar como un campeón y tal pues subes la cantidad de la cuchara ya está este producto es una bomba espero es una maravilla realmente yo estoy como les dije estoy lo estuve esperando más de un año que volviese a chile y por eso estoy haciendo el review este que abrí obviamente me lo dejo para mí y yo no soy una treta de alto rendimiento pero si manejo la cantidad que le voy echando según la dosis que voy necesitando bueno esta es mi opinión personal mi experiencia personal respeto a los expertos muy calificados quizá que dicen que esto hace mal porque tiene mucha dosis quizá no se han dado cuenta que trae una cucharita para poder dosificarlo y que es en polvo pero yo creo que realmente esto te va a beneficiar más que perjudicar son vitaminas hombres son antioxidantes son puras maravillas aminoácidos esto es una maravilla una bomba este fue el review de animal pack te invito a suscribirte al canal aquí y te voy a dejar un vídeo muy importante sobre cómo consumir las vitaminas las cantidades que necesitas por acá nosotros como siempre nos vemos en el próximo vídeo